14 Tesis de Ética Hacia la esencia del pensamiento crítico Enrique Duce Tesis 11 La praxis de Liberación I y la de Construcción Institucional 11.01 La acción moral construye las instituciones y despliega el mundo. Es la actualidad misma del ser en el mundo heideggeriano ontológico. El primer momento de la praxis de liberación es la acción que desmonta la acción moral y deconstruye las instituciones vigentes. Se levanta contra la ley injusta que produce víctimas, la desfonda, va más allá del fondo, del fundamento, como sistema normativo, y lo hace desde la alteridad. Por ello, es trascendental al mundo y a la moral. Praxis de Liberación, no praxis de Emancipación La primera logra que el esclavo sea libre, es decir, que llegue a ser lo que no era. La segunda permite, por ejemplo, que el hijo adquiera el estatuto de adulto, es decir, que obtenga los derechos que ya le correspondían. Liberación indica entonces un acto político, de compromiso límite, de lucha, de crear lo nuevo. Emancipación significa una dimensión más bien jurídica, edulcorada, disminuida en su contenido de enfrentamiento a la vida. 11.02 En esta segunda parte, los principios éticos, y no solo morales, devienen reales, obligan, son exigibles en acto, se tornan objetivos. Si el tiempo de la crítica, en tanto negación práctica y teórica del sistema, era ya un tiempo peligroso, ahora el tiempo de la praxis de liberación deconstructiva, destructiva, es el peligro en cuanto tal. Es el Kairos, el tiempo ahora de Walter Benjamin, que produce una ruptura de la historia en dos partes, un antes y un después. Es el presente absoluto como el instante en que la eternidad se revela. Levinas lo llama la gloria del infinito. Es el momento en que George Washington organiza sus huestes en el Common de Boston, cuando Miguel Hidalgo llama con sus campanas de la Iglesia de Dolores a la organización de un ejército. Es el tiempo en que ya no es posible el retorno. Es el como si no se pudiera vivir en el mundo y se hubiera perdido el sentido habitual de las cosas, de los proyectos cotidianos. La muerte posible ronde en el horizonte y le transfiere a cada instante el sentido de lo sagrado, lo santo, fin de fines. Se pasa de la interpretación de los signos negativos del sistema criticado, la filosofía aún como interpretación crítica, a la deconstrucción real de la objetividad empírica. El involucramiento en la transformación del cambio estructural. Se pasa a la lucha. 11.1 La ruptura, la praxis de liberación como negatividad 11.11 La metáfora enuncia claramente la lógica de los acontecimientos. Todo comienza por una interpelación al dominador. Deja salir a mi pueblo. Pero los opresores aumentaron los sufrimientos de los esclavos explotados, por lo que se enfrentan nuevamente al dominador reprochándole. Tú no has liberado al pueblo. Ante las repetidas negaciones comienza el despliegue de la praxis primera negativa de la liberación, que en el paradigma del mito del éxodo se expresa bajo la figura de las plagas. Y hubo sangre por todo el país de Egipto. La lucha aumenta y fue sin cuartel hasta que no había una casa en que no hubiera un muerto. 11.12 Al comienzo es una lucha por el reconocimiento. Frecuentemente esto no basta, no mueve el corazón del faraón. Es necesario transitar más allá del mero reconocimiento a la lucha, que irá aumentando en intensidad y objetividad en el proceso. Los débiles dominados van perdiendo el miedo al sistema cuyo bloque histórico pasa de dirigente a mostrar toda la dureza del represor dominador. Se oculta frecuentemente que la lucha del dominador sobre el dominado era permanente, mientras que, cuando comienza la praxis liberadora del oprimido como lucha defensiva, esta es considerada por primera vez como violenta y además ilegal. La dominación de las instituciones vigentes es considerada la naturaleza misma de las cosas, como obvia, natural, pacífica, fundada en el orden legítimo. Solo cuando el esclavo lanza el proceso de las plagas, se descubre la presencia de la violencia, que no es sino una lucha defensiva por nuevos derechos adquiridos en el transcurso de la historia, de los que se cobra conciencia a partir del sufrimiento, pero también de una teoría crítica de los críticos que se enfrentan, como lo hace en la metáfora de Moisés, a la dominación, a la clase faraónica y al faraón mismo. 11.13 Estamos entonces ante la siempre repetida cuestión de la violencia. La violencia represora contra el derecho del otro se enfrenta a la coacción legítima del oprimido que lucha por su liberación sin violar el derecho del otro, ya que afirma simplemente el propio, preinstitucional, sufriente. Es la estrategia del débil ante el fuerte. Ya Mao Zedong la calificó de guerra prolongada. Japón es fuerte, China débil, Japón es pequeño, como la clase dominante, China inmensa, como los oprimidos. Debe entablarse entonces una guerra prolongada en el tiempo y el espacio. El débil que aparece y desaparece, que parece presentar batalla y se escabulle, no es un cobarde sino un hábil estratega. Es la larga marcha de la praxis negativa efectiva de la liberación. Si el enemigo es fuerte, debilítalo, no te enfrentes a él, rodealo, quítale la moral. En el doble sentido, el cotidiano, que es el ánimo, los motivos, los pretendidos valores, y en el sentido de esta obra, que es el sistema normativo, que se torna falso, maligno, cuando en su nombre se oprime a los débiles. Sin moral, el sistema vigente dominador, no puede sostenerse en el largo plazo. Sus pies son de barro, hemos dicho, y el simple caos, la anomia, la hipocresía evidenciada, el fetichismo desmantelado, quita cohesión, eficacia, moral, al sistema de represión. Cuando Estados Unidos pierde la hegemonía moral del sistema mundo, en sus guerras por el petróleo de los últimos decenios, es también lentamente derrotado en la guerra, aunque gane muchas batallas, aunque comienza igualmente a ser derrotado en muchas batallas como las de Irak, Afganistán, Siria, etc. 11.2. La inevitable inmoralidad. Es evidente e igualmente inevitable que el que se opone a la moral vigente cuando se torna justificación de la injusticia o la dominación, el que ejerce la praxis de liberación negativa, se torne para los jueces de la moral dominante en inmoral. Hay también que perder el miedo a la inmoralidad de la moral vigente. Es una valentía mesiánica necesaria que abre el camino al futuro. Lo que era bueno, obedecer al faraón y a sus leyes, se torna malo. Lo que era bello, se torna en feo. Lo que era verdad, es ahora la no verdad. Lo que tenía valor, es lo despreciable y no valioso. Lo que daba alegría, produce en el presente, tristeza. 11.22. No por ello es la felicidad plena, y aún en esto, Nietzsche tenía por ahora la razón. Al contrario. Es una secreta y profunda felicidad infeliz, felicidad del cumplimiento del amor al otro, en la infelicidad de estar agobiado, por la responsabilidad y el dolor impostergable, de destruir la prisión del injustamente ajusticiado. Es la subversión, poner abajo lo que estaba arriba. Tarea ingrata del Meshiac, del héroe, del ético. Ahora, ya no moran. 11.23. Este es el primer aspecto de un texto célebre del pensamiento político de Pablo de Tarso. La desvalorización de la ley y la legalidad cuando funda la opresión, la injusticia, la muerte de los justos. El sujeto de la praxis de liberación negativa comienza entonces a cumplir actos que no responden ya a la moral, a los valores dominantes, a la ley promulgada, romana en el caso de Pablo. Ahora, en cambio, al morir a lo que nos tenía atrapados, quedamos libres ante la ley. Y esto es así porque la moral vigente y su ley no son el fundamento que juzga como última instancia la justicia del acto o las instituciones. Un acto puede tener pretensión de bondad moral, legal y ser, sin embargo, injusto. Como por ejemplo, pagar en la actualidad el salario mínimo en México, con el cual no puede vivir un obrero o la crucifixión, castigo máximo, como hoy lo es la silla eléctrica que sufrían los rebeldes en tiempos de Pablo, de un inocente como Yeshua Ben Yosef. O puede tener pretensión de bondad crítica y ser ilegal, como el de George Washington o Miguel Hidalgo, ante la ley inglesa o española de indias. Estos críticos de los imperios de su tiempo perdieron el respeto a la moral vigente, a los valores más sagrados políticos del sistema en nombre de un nuevo sistema ético, crítico. 11.3 La esclavitud en el sistema y la libertad ante el sistema 11.31 Repitiendo de alguna manera lo dicho, podemos afirmar que el que cumple escrupulosamente las normas morales vigentes es libre, según la ley, pero en la interpretación del crítico, es un esclavo dentro del sistema normativo vigente. Su acción es buena porque es legal, porque respeta la ley, como parecería indicar Kant, pero ha perdido el respeto a todos aquellos que sufren la dominación fundada en la ley promulgada en la moral. En el sistema esclavista era correcto, justo, legal, tener esclavos, y Aristóteles hasta lo justifica argumentativamente. En el sistema feudal, tener siervos a su servicio era justo, legal, según las normas y valores vigentes. Aún para Tomás de Aquino, que habla de un dius dominativus, cuyo sujeto era el señor feudal. El sistema vigente se había fetichizado. Hasta los mejores críticos estaban en prisión, esclavizados, dentro del horizonte del marco categorial que justificaba la justicia del feudalismo. Lo mismo acontece hoy en el capitalismo. Es lo que Pablo dice al afirmar que éramos esclavos de la ley, siendo empírica y ónticamente libre, si se ostentaba el título, por ejemplo, de señor feudal o ciudadano romano. 11.31 Pero ontológicamente como todo, los dominadores son esclavos del sistema, aunque ónticamente, como partes constitutivas, sean libres en y por el sistema moralmente vigente, ya que no pueden soñar en un mundo distinto, porque viven satisfactoriamente en el sistema presente que dominan. No pueden esperar un futuro mejor, porque todo pasado fue mejor. Por su parte, los dominados se tornan ontológicamente libres ante el sistema cuando adquieren conciencia ética. En el esclavismo, los esclavos, como parte, eran definidos y justificados como tales en la moral del sistema, pero cuando se tornaban críticos y atribuían a dicho sistema moral la causa del sufrimiento de la esclavitud, se tornaban libres ante el sistema moral como todo. Sólo los que sufren el sistema y logran por ello la formulación teórico-práctica de la relación entre el sufrimiento del dominado y la acción dominadora alcanzan la exterioridad suficiente para pasar de la esclavitud óntica, del esclavo empírico en el esclavismo, a la libertad ontológica negativa, del esclavo crítico ante el sistema. Espartaco como el esclavo que lo fue siempre, pero lucha por su libertad. O Pablo de Tarso, con una teoría que es mensaje de libertad para los esclavos en la llamada antigüedad. 11.32 La conciencia ético-crítica ante la dominación sistémica ontológica antecede a la praxis de liberación, pero frecuentemente coexiste durante un largo periodo de opresión óntica que, aunque es criticada, permanece todavía insuperable por el momento. La afirmación de la dignidad sagrada de la persona del oprimido ante el sistema es lo que hemos llamado el momento positivo del método anadialéctico. El movimiento completo no es negación de la esclavitud, de la negación del esclavo como ser humano negado, sino que es antecedido por punto número uno, la afirmación de la libertad posible del esclavo en un sistema futuro, más allá del mundo presente, este mundo como momento ético o transontológico de enfrentar la totalidad vigente como totalidad injusta, desde donde se puede, punto número dos, negar la esclavitud óntica empírica, y punto número tres, que niega la dignidad humana del esclavo. 11.33 El crítico militante que sufre la opresión, o el teórico que se solidariza prácticamente con el dominado, es así el auténticamente libre para crear lo nuevo. Y puede crear lo nuevo porque es libre ante el sistema vigente, que habiendo dejado de ser propio, puede negar como superado injusto, peso muerto que retiene a la historia. Por el contrario, el dominador identificado con el sistema que maneja y aprovecha está limitado, no es libre en su capacidad de desarrollar un paradigma nuevo de sociedad. 11.34 La negación de las cadenas y la obtención de la libertad como participante igualitario en el sistema futuro, como libertad trascendental, transontológica, constituye el reino de la libertad. Reino de la libertad del antiguo esclavo, que ha obtenido su autodeterminación, no como mera condición, sino como un proceso de lucha del cual es actuar. Es el largo camino de la liberación, como movimiento hacia adelante, por el desierto, desde Egipto, la tierra de la opresión, a la tierra prometida, que se intenta como su superación. 11.4 El ateísmo ante la fetichización del sistema moral 11.41 El fetichismo como proceso cognitivo de ocultamiento consiste en considerar un horizonte como marco categorial, cultural o científico-social que interpreta la realidad de alguna manera como si fuera la realidad misma. Se accede a la realidad, pero siempre ya interpretada desde dicho marco categorial. Incluso el mundo cotidiano tiene el suyo. No es lo mismo ser chino, hindú, azteca, griego u occidental moderno, porque cada cultura es ya el producto de la totalidad de las experiencias empíricas cotidianas interpretadas desde esos horizontes culturales. Los mismos científicos acceden a la realidad desde determinadas teorías, que son igualmente marcos categoriales de interpretación de lo real. Pues bien, el fetichismo es la falsa conciencia que toma como meramente real, natural, a la realidad objetiva. Es objetiva la realidad en tanto interpretada desde un marco categorial determinado y por ello nunca puede ser idéntica a la realidad misma. En las ciencias sociales esa fetichización está más desarrollada porque dichas ciencias son prácticas e incluyen al ser humano, sujeto de la ciencia, como su objeto. La realidad a la que se accede desde una cultura que incluye siempre una moral, un núcleo ético-mítico, decía Paul Ricard, puede aún fetichizarse en mayor medida. El horizonte categorial, sus valores, sus mitos fundacionales, diría Mircea Eliade, se civilizan, adquieren la sacralidad misma de dioses que explican en última instancia el sentido de la vida cotidiana. La moralidad determina y evalúa normativamente todas las acciones e instituciones de sus miembros. Se tornan por ello un mundo intocable, separado, fundamental, sagrado. Y esto, aún en el llamado mundo moderno, donde el mercado o la propiedad privada, pasan a ser momentos divinizados en la visión cotidiana, incluso de las ciencias económicas. El mundo está lleno de dioses, exclamó el primer filósofo de origen fenicio, Tales de Mileto, y lo sigue estando, es un politeísmo secular. 11.43 El crítico, en su nivel práctico negativo, debe comenzar a negar los momentos constitutivos del orden moral vigente. Es necesario saber negar los dioses que justifican los valores, las virtudes, las leyes de la moral del sistema. Es necesario proclamar un ateísmo radical de la moral que justifican para erradicar de un codazo, diría Marx, todos los falsos dioses. Es necesario negar los dioses. Es necesario comenzar por un ateísmo radical de todos los dioses que niegan la dignidad del ser humano. Y, en el presente, este es un ateísmo de un secularismo que niega a los dioses medievales e instaura nuevos dioses modernos, que declara inexistentes por lo que son adorados más inadvertidamente por el desencanto de un Max Weber. En el mundo desencantado reinan dioses que encantan el mundo secularizado. Así, el capital campea como centro del panteón moderno no siendo advertido por nadie. Es el Moloc al que se inmolan millones de seres humanos, como exponía coherentemente Marx. Ahora sí, la crítica de la teología se torna en crítica de la política, o mejor, de la totalidad de la vida cotidiana y de las ciencias sociales. Hay que retornar a la sacralizada moral moderna que oculta a sus dioses. Es por ello más necesario que nunca ese retorno a la teología, como le enseña Walter Benjamin, pero como crítica de los dioses del sistema, como crítica de la teología. 11.44 No es posible criticar la moral sin criticar sus fundamentos sagrados fetichistas. Y es necesaria dicha crítica para poder éticamente criticar la moral vigente, que se ha tornado inmoral. ¿Cómo puede negarse de construirse la moral y más allá de sus ruinas, construirse el nuevo orden ético, si no se desacraliza primero? Por ello, la crítica atea del fetichismo es la condición de toda crítica. 11.5 El tiempo del peligro El kairos Ya lo he observado anteriormente, pero proponemos nuevamente el tema a la reflexión por su importancia. La praxis negativa efectiva se abre desde un nuevo tiempo. Es el tiempo del peligro, pero además es un momento de total transformación subjetiva por el cambio objetivo de los acontecimientos. Llamamos kairos, en griego, al tiempo del como si no se viviera. Se come como si no se comiera. El tiempo como cronos, el tiempo habitual, el tiempo mundano de la moral, ha sido trascendido. 11.52 El kairos ha partido en dos la vida del superesclavo a la comunidad, y también ha dividido la historia del sistema institucional en dos épocas. Es lo que instaura lo anterior y lo posterior del acontecimiento, pero ahora como acontecimiento liberador. Es un momento interno de la praxis crítico-negativa mismo. Es el momento en que se pasa de la crítica con conciencia de la nueva normatividad a la negatividad práctica objetiva y frecuente y lamentablemente destructiva, antes de comenzar la tarea de construir el nuevo sistema, la nueva Jerusalén en la mítica hebrea. Es el pachacuti de los quechuas incas. El pacha es el todo, el universo, el ser, la realidad. Es un comenzar de nuevo. Es un invertir del mundo. Pero entre las culturas amerindias o entre los chinos, nunca hay que sobrepasar un cierto límite en el ejercicio de la negatividad destructiva, porque el oponente del presente debería transformarse, por la moderación de lo negativo. Es un activo colaborador en la construcción del nuevo sistema futuro. 11.53 El concepto lo trae a la filosofía Walter Benjamin con su propuesta del tiempo ahora. Esta denominación, tiempo ahora, en alemán, Jetside, es la traducción del griego Nun, ahora, y Kairos, tiempo. Tiene un sentido político mesiánico de un tiempo muy específico que se hace presente ahora, instante de irrupción. Es el día del juicio, de la presencia de lo sagrado, de lo nuevo. Es el instante del tiempo en que el sistema de dominación egipto reprime de manera más terca, más horrible, más profunda, ante la inminencia de su salida, liberación, al esclavo, al resto, al proletariado, que no es la mera clase obrera para el joven Karl Marx. Según Agamben, en el instante decisivo, el pueblo elegido, todo pueblo, se constituye necesariamente como un resto, como un no todo, y esta es la figura o la consistencia que adopta el pueblo en la instancia decisiva, y como tal, él es el único sujeto político real. 11.54 Es por ello, el tiempo del peligro, del testimonio, de la persecución del sujeto ético que se levanta ante la moral vigente en nombre de los oprimidos por esa misma ley. No es tanto valentía o fortaleza lo que tienen, es más bien responsabilidad e irrecusable sustitución por el otro. Es la felicidad el cumplimiento del amor responsable en la infelicidad del estar siendo crucificado. Contra Nietzsche, que entendió todo esto a la inversa, es la felicidad como manifestación en la relación ética en que aquello que tiene esplendor, misterio y humanidad. Es el límite último de la bondad, bondad crítica, bondad realista, y sin embargo, utópica. Lo que sigue es el tiempo que queda todavía, hasta instaurar el nuevo orden de mayor justicia. Es el momento en el que los gladiadores comienzan la rebelión con Espartaco en Capua. 11.6. La deconstrucción institucional 11.61. La creación del nuevo orden ético de mayor justicia debe pasar previamente por la deconstrucción en regla de las instituciones injustas del orden moral vigente. La praxis siempre es a priori determinada por alguna institución y se deposita, por su parte, después de cumplida en alguna modificación institucional de mayor o menor profundidad. De dicho punto a priori de partida, se transforma la institución en otra institución a posteriori. No hay ni puede haber praxis absolutamente anómica. Es decir, sin homos u orden previo. No hay nunca un contrato originario hobbsiano. Es simplemente ilusorio, aunque dicha ilusión es frecuentemente sostenida y se torna extremadamente peligrosa como extremismo. Lo ético, desde el cara a cara, crea los nuevos órdenes normativos históricos institucionales. Es una propuesta realista sin dejar de ser utópica, siempre y cuando sea empíricamente realizable, crítica. 11.62 Debe distinguirse, como lo intenta Rosa Luxemburgo, entre una mera y aparente deconstrucción reformista de una deconstrucción sistémica llamada por ella revolucionaria, la transformación negativa en vista de un nuevo orden. La deconstrucción reformista cambia algún aspecto de la institución, pero con la intención clara de que la moral vigente, el orden en el poder, permanezca. Es más, capta que, sin deconstruir aspectos mínimos o superfluos, el sistema no puede sostenerse en el largo plazo. Se efectúa una deconstrucción parcial u óntica para que permanezca el sistema como todo, nivel ontológico. 11.62 En cambio, la deconstrucción del todo como todo ontológico exige frecuentemente, en el corto y mediano plazo, la destrucción parcial del sistema moral, pero no teniendo a la vista su permanencia, sino al contrario, su superación futura por un nuevo y mejor sistema ético. Empíricamente, la praxis negativa concreta liberadora puede ser la misma que una acción reformista, como luchar por el aumento de salarios del obrero subsumido en el sistema capitalista, pero su intención, y por ello su estrategia, va dirigida a la transformación radical todavía no posible. De afirmarse una oposición frontal entre reforma o revolución, el largo tiempo de la preparación de las condiciones de la revolución, el momento instantáneo del cambio radical, sería meramente reformista. Es decir, la ética misma sería reformista en su más larga duración y cotidiana manifestación. 11.63 O, por el contrario, y por no aceptarse reformista, se adelantaría artificial y antihistóricamente la pretendida revolución, lo que llevaría al fracaso por error estratégico, confundiendo lo imaginado, lo soñado, lo pensado, con lo empíricamente posible. No todo lo lógico pensado con coherencia es posible en concreto. La transformación parcial del sistema en vista de su total subversión por injusto es entonces éticamente sostenible y constituye en el tiempo el cronos de la duración cotidiana de Benjamín, ambivo del reformismo un cambio de sentido, del tiempo crónico al tiempo kairótico, un mundo nuevo desde la subjetividad subvertida. Se come como si no se comiera, se duerme como si no se durmiera, se es esclavo como si ya no se lo fuera, se está en un latente tiempo ahora kairótico, sin todavía clara manifestación de su peligrosidad para el sistema. El sufrimiento madura y acumula el poder en el dominado todavía impotente. De todas maneras, esa praxis de constructiva parcial puede tener pretensión de bondad crítica, aunque no sea revolucionaria. Es la ética del ser humano honesto, justo, bueno, en el largo plazo de la fermentación crítica. 11.64 La negación radical institucional es lo que se denomina revolución. Es el acontecimiento mesiánico en cuanto tal, paradigmático, puntual. Éticamente, sin embargo, debe ser la última instancia después de haber agotado todos los medios pacíficos, tácticos y estratégicos posibles en el largo proceso de transformación. Véase esquema 11.1 11.65 Lo mejor es la transformación ética radical pacífica, en el sentido en el que el general San Martín asedió y tomó Lima en Perú sin disparar un solo tiro, y que en ese sentido es no violencia, es decir, como estrategia y no como principio ético. Se logró la liberación de la colonia andina usando una estrategia que cumplía con el Consejo Militar Chino del Sun Tzu, que indica que es mejor derrotar al enemigo antes de entablar la batalla. Pero esto es distinto de la norma ética que obliga al responsable a defender al inocente, por ejemplo, a la madre que defiende al hijo ante el secuestrador, o el militar colonial que lucha contra la metrópoli por su liberación. Es decir, la praxis deconstructiva según el consenso ético de los oprimidos contra el orden opresor como estrategia defensiva y no ofensiva, según los medios exigidos. Se trata de la fuerza o coacción legítima de las víctimas contra la violencia ofensiva dominadora. La primera es ética, la segunda ni es moral. 11.7 La deconstrucción del aspecto material del sistema 11.71 La deconstrucción de la praxis de liberación negativa efectiva se cumple en todos los niveles de la acción y de las instituciones. Comencemos por la deconstrucción material o por aquellas instituciones que niegan o impiden el contenido mismo de la vida de la comunidad ética. Después de nuestro diálogo con Carl Otto Appel se nos aclaró la cuestión. La ética tiene que ver con lo que se argumenta en la comunidad de comunicación. No solamente debe luchar por establecer simetría de los participantes en las decisiones singulares o institucionales, sino que debe estar presente en la discusión o argumentación de la deconstrucción de los contenidos del acto o de las instituciones históricas que impiden la promoción de la vida en todos los campos prácticos materiales, económico, cultural, racial, de género, deportivo, mítico, religioso, etc. 11.62 Esta deconstrucción material o del contenido institucional de la moral tiene como oponente mediaciones que organizan la mayor resistencia y despliega todo su poder ante la praxis de liberación deconstructiva ya que se sitúa en su núcleo en el campo económico o político justificados por la moral vigente. Esta moral se torna justificación ideológica, función donde se juega en nivel cultural. Los sistemas de los campos práctico-morales no cambian su paradigma sino después de larga lucha. Los oprimidos deben desarrollar la estrategia de los débiles que expondremos en el nivel de la factibilidad negativa de la lucha por la liberación. 11.63 Una económica de la liberación debe en el presente a comienzos del siglo XXI negar las instituciones capitalistas que lleven al suicidio colectivo ecológico de la humanidad. Es un momento esencial de proceso de transformación o revolucionario. Puede entenderse entonces que ese instante central de la revolución es un momento de un proceso mucho más complejo de la liberación. Es solo como el estampido, pero la liberación es la preparación de esa explosión, la explosión misma y muchos momentos posteriores. 11.8 La deconstrucción del aspecto formal del sistema 11.81 El sistema moral vigente tiene una legitimidad adquirida en el tiempo. Gracias a un consenso hegemónico que se impone como la naturaleza misma de las cosas, sea por la tradición cultural, por la legalidad aceptada o por el carisma de un líder, explica Max Weber parcialmente. Esa identificación entre un sistema histórico y un pretendido sistema universal humano en cuanto tal indica el problema del fetichismo. Las masas participan del consenso moral del sistema. Se opina en la actualidad que la propiedad privada es de derecho natural después de la argumentación de John Locke o que el mercado y la libertad de la competencia son instituciones universales. Si se niega el consenso vigente moral desde un disenso crítico justificado por la comunidad de las víctimas de dicho consenso dominante, la validez subjetiva y la legitimidad objetiva opresora de la moral entran en crisis. 11.82 La crisis de validez o legitimidad moral es el efecto del nuevo consenso normativo de las víctimas como disenso ante la validez práctica vigente. La praxis de liberación en su aspecto negativo institucional contradice, entonces, la legitimidad de la moral vigente cumpliendo prácticas empíricas que son consideradas contrarias a los valores, a las virtudes, a las normas vigentes. La verdad del sistema se descubre como la no verdad. La praxis de liberación es inevitablemente juzgada como inmoral y debe caer en dicha inmoralidad del sistema vigente porque propone un nuevo paradigma u horizonte categorial normativo que se opone empíricamente a la moral vigente. El punto culminante de esta oposición se juega en el nivel jurídico del sistema de las leyes promulgadas por el sistema dominante para dar seguridad a su viabilidad. Perder el respeto a la ley es el acto considerado por el sistema como lo perverso en cuanto tal, el mal por excelencia, lo destructivo de los valores morales que debe ser, en primer lugar eliminando, más aún que el crimen cotidiano que tiene conciencia de no cumplir las leyes que acepta. El sujeto de la praxis negativa de liberación cae así en la ilegalidad. 11.83 Ahora vuelve a aparecer el pensador crítico antihelenista y antirromano Pablo de Tarso para el cual la ley deja de ser el fundamento de la justicia o de la justificación de la pretensión de bondad del acto humano. Nadie podrá tener la pretensión de ser justo aduciendo que ha observado la ley. La falta ética por excelencia es el acto injusto que se defiende de toda acusación porque ha cumplido la ley sin preguntarse si la ley es injusta. La falta ética que no puede ser perdonada es la cometida por un acto injusto que tiene conciencia de haber cometido dicha falta ya que la ley justificaba su pretensión de bondad. La ética de la liberación superando la mera conciencia moral parte de la conciencia ética considerando los efectos negativos sufridos por las víctimas de una tal pretensión de bondad moral y condena esa conciencia tranquila del injusto que cumple la ley. El formalismo jurídico del derecho romano que critica Pablo junto con el legalismo judío moderno y capitalista está completamente asentado en dicha presuposición el acto legal es bueno Pablo de Tarso lo niega rotundamente el que rechaza la ley injusta nos dice Pablo de Tarso muere a lo que nos tenía atrapados quedamos libres de la ley y así podemos servir en virtud de un nuevo paradigma no de un código antiguo superado por ejemplo Miguel Hidalgo se rebeló contra los españoles en 1810 en Nueva España contra las leyes de los reinos de Indias el código antiguo pero todavía no tenía un sistema legal que lo justificara 11.84 los que se liberan de la ley como último fundamento de la pretensión de bondad son como muertos que han vuelto a la vida si permanecen en el sistema moral vigente son como si estuvieran a disposición de alguien obedeciéndole como esclavos es ser de hecho esclavos de ese a quien obedece es decir metafórica pero racionalmente en filosofía los que obedecen a los dominadores siendo oprimidos en el sistema moral y legal vigente son como muertos o esclavos de los que dirigen el sistema rebelarse prácticamente es comenzar a vivir resucitar de la muerte del sistema dominador dejar de ser esclavos y tornarse ilegales negativamente 11.85 cuál era la fuente desde donde se justificaba la pretensión de bondad crítica de la praxis de liberación de miguel hidalgo ilegal en 1810 respecto de la antigua ley de indias y todavía sin un nuevo sistema jurídico que sólo en 1814 promulgaría una constitución la respuesta la da pablo de tarso de una manera que durante 20 siglos fue entendida equivocamente sin referencia a la ley de la praxis de liberación se justifica por el consenso de los oprimidos este nuevo consenso crítico contra el consenso dominante del sistema opresor es el fundamento de la nueva legitimidad del nuevo sistema que comienza a ser creado de la nada o de la voluntad de los oprimidos que para el sistema dominante eran nadas que deambulaban como fantasmas diría Marx en el tomo 2 de los manuscritos de 1844 11.86 la crisis de legitimidad del sistema dominante deja en el aire y sin fundamento el sistema legal antiguo y la nueva legitimidad del consenso de los oprimidos y excluidos comienza su lento e incontenible crecimiento ese creer y de una porción del pueblo el resto lo llama Pablo es decir Hidalgo y los suyos hoy los responsables de los nuevos movimientos sociales es una confianza una fe en que el pueblo investido y actualizando su hiperpotencia oculta y olvidada pueda negar de construir las instituciones sistémicas el pueblo cree así contra toda esperanza que puede cambiar la historia asumiendo ser el actor central de la negación de su opresión 11.87 es el tiempo en el que la legitimidad del consenso crítico de los oprimidos opera sin sistema jurídico que lo justifique es el tiempo de la anomia no del mero caos legal sino de la imposibilidad todavía del dictado de la nueva ley del nuevo derecho ese nuevo derecho futuro no se funda en una pretendida ley natural toda ley es humana e histórica sino que es fruto de la lucha de aquellos que en su sufrimiento descubren que están desamparados en sus nuevos derechos que han descubierto en su propia lucha la conciencia ética del nuevo derecho es fruto a posteriori de la lucha y no un descubrimiento teórico de una lista a priori de derechos eternos ahora conocidos 11.9 la estrategia de la factibilidad desde la debilidad de la hiperpotencia 11.91 cuando los débiles como propone Walter Benjamin luchan por sus nuevos derechos reciben la violencia del antiguo sistema de sus valores sus virtudes sus leyes sus policías sus ejércitos sus instituciones políticas es David ante goliado pero David tiene la inteligencia estratégica de los débiles sin armas de hierro sin coraza sin espada sin demasiado tamaño y fuerza física sabe usar su instrumento cotidiano de pobre pastor del desierto una onda de pura piedra lanzada con certidumbre a la frente del blindado enemigo una estatua con pies de barro hay que ir contra el barro el fundamento del sistema en su moral la legitimidad de la causa de los oprimidos su consenso su unidad su arrojo final si se pierde la vida por el hambre exigida del dominado mejor dar dicha vida por la vida de la comunidad su decisión última temible para los dominadores va a carcomiendo desde abajo todo el sistema al final el faraón en la metáfora exódica dice cuando más los oprimían ellos crecían y se propagaban más 11.92 la estrategia de la desmoralización el dicho hemos perdido el miedo de los padres de los 43 normalistas de Yosinapa Guerrero en 2013 pero no el mero miedo a la libertad de Eric Fromm sino el miedo a la ilegalidad a la represión a las instituciones violentas del sistema dominador el que no teme es el único temido el que teme a la coerción del sistema legal injusto ha perdido la capacidad de la praxis de liberación por una autocrítica limitante que estrecha su campo posible de acción se mantiene en la moral vigente que Nietzsche en este estricto sentido correctamente enseña a subvertir 11.93 el problema inevitable para la ética es el uso de medios proporcionados a los instrumentos que los dominadores utilizan en la opresión por ejemplo las armas Klaus von Klausewitz en su tratado de la guerra de 1831 estudiando lo que llama la estrategia propiamente dicha indica en el libro 2 que no se trata del ataque o la batalla sino más bien de la defensa la estrategia en cuanto tal es defensiva y por ello ética la única justificable un pueblo que se libera defiende sus derechos conculcados y el teórico alemán de la guerra estudiando el levantamiento ponerse entonces en pie liberarse del pueblo español desde 1808 contra la ocupación napoleónica estrategia esta ofensiva muestra que un pueblo en armas es indestructible porque habría de arrasarlo y esto no es beneficioso para ningún agresor sería una victoria pírrica ciertamente los ejércitos de George Washington de Tupac Amaru en Perú o de Miguel Hidalgo en México usaron las armas defensivamente y este uso es éticamente aceptable es más es heroico es fundar la vida por la vida de un pueblo lo que sucede es que los dominadores llaman violencia a la coacción legítima de los oprimidos aún sus ejércitos de liberación pero la violencia de la dominación justificada por su moral y sus leyes declaran que es el uso de la fuerza como monopolio legítimo del estado el estado legítimo tiene por decisión popular el uso de la coacción ética contra todo ejercicio injusto individual de un miembro contra otro de la comunidad pero la liberación de los oprimidos es algo distinto y fundamenta el uso de la coacción legítima defensiva creciente ante la antigua coacción que como dominación se ha transformado en una acción violenta del estado 11.94 los dominadores la clase faraónica esclavista en el relato mítico al final de tantas luchas de los oprimidos exclama levántense salgan del medio de mi pueblo esa salida un momento inicial de la liberación ha concluido el carácter negativo de la praxis de liberación pero un nuevo proceso de la historia está en vísperas de comenzar antes de ello la metáfora del fin de las luchas la declaración de la independencia termina con la muerte de su protagonista principal y ahí murió Moisés con quien estaba cara a cara el liberador da lugar a otra figura metafórica en el paradigma exódico liberador es como en el caso del general San Martín militar de carrera que libera militarmente de manos de los españoles las provincias del río de la plata Chile y Perú y se retira al anonimato dejando a Simón Bolívar a cargo de la nueva etapa el libertador no quiere manchar sus manos con la sangre de los hermanos en la construcción del nuevo sistema prefiere aplicar de la responsabilidad ambigua y sin embargo necesaria es otro Moisés que se ausenta el teatro político catorce tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico Enrique Dulce catorce tesis de etcétera catorce tesis de etcétera catorce tesis de etcétera Gracias. Gracias. Gracias.